¿Qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer? Es decir, ustedes no tienen propuestas, ustedes no tienen alternativas, no. Yo he dicho que podemos buscar a Maquiavelo, le podemos pedir a Montesquieu, a Napoleón, a Simón Bolívar, a Rómulo Betancourt que nos prepare una estrategia, pero si esa estrategia elaborada por estos célebres batalladores de la historia de la humanidad la ponemos en manos de los que han venido tomando las peticiones en nombre de los venezolanos, esa estrategia aún no tenga la firma y la factura de estos singulares estrategas de la historia de la humanidad no llegará a ninguna parte. Lamentablemente tenemos una dirección política errática, infiltrada, comprometida, con intereses que nada tienen que ver con lo que realmente aspiran los venezolanos que salir de esta tiranía. Y además, doctor, conciben la política como una piñata, como estamos diciendo, las elecciones se han convertido o selecciones en un negocio para esta dirigencia política que poco o nada le interesa honrar los compromisos. Doctor, en el 2015 fuimos electos, de hecho, aprovecho de saludar a los compañeros de diputados de ABP, de Juan Carlos Bolívar, Náfiel Morales, Edwin Luzardo y Richard Blanco. Fuimos electos nosotros junto a todos los diputados que se eligieron en ese proceso y la promesa que le decíamos, doctor, la gente, la Venezuela quiere cambio y nosotros se lo vamos a dar. ¿En qué momento esos objetivos fueron puestos de lado? Y ahora resulta que unos cuantos nos están diciendo que Venezuela, según ellos, lo que quiere es votar, pero además quiere votar para repartirse el poder con estas mafias. Yo quisiera pensar a veces, doctor, que se trata quizás de desconocimiento, de ignorancia, de falsa estrategia, pero ya sabemos que no, doctor. Así es que debemos reconocer que también estamos al frente con gente inteligente y que posiblemente actúen de manera deliberada. ¿Por qué se cambian los objetivos? Doctor, permítame leer también algo que leí en su tele de Twitter, al cual invito a nuestro radio escucha a seguirlo. Usted decía hace poco que para recuperar la libertad de Venezuela, antes era indispensable desmontar todo ese andamiaje delincuencial del que forma parte, por cierto, Maduro. Y la pregunta es, ¿qué estamos viendo nosotros, doctor Ledesma, que algunos no quieren ver y que otros se taparon los ojos? ¿Por qué para algunos se puede rescatar la democracia o la libertad en Venezuela con aquellos verdugos que hoy son los mismos que tienen secuestrada la institucionalidad y que además con indolencia arremeten en contra de los ciudadanos? Bueno, lo primero, Linora, es salir al paso a esa mentira según la cual nosotros nunca hemos tomado el camino electoral. Esto es falso. Los venezolanos en los últimos años hemos interactuado por lo menos en 30 procesos electorales. Elecciones presidenciales, elecciones regionales, el referéndum, hemos participado en previsitos, en consulta. También es falso eso que se quiere vender haciendo parecer a los venezolanos, como que si nosotros estamos cruzados de brazos esperando que lleguen los marines a la Iguatá. Estamos dependiendo de una solución externa, ¿no? Los venezolanos hemos puesto el pecho. Si algún pueblo se ha inmolado ha sido el pueblo de Venezuela, los ganaderos y agricultores que se enfrentaron a la ley de tierras en el año 2001, los empresarios y comerciantes que pusieron en riesgo su fábrica, sus empresas. Chávez expropió junto con Maduro cerca de 8 millones de hectáreas, actos como el lato piñero, como el lato caroní, como la marqueseña, como el lato el charcote, como el lato el frío. Los agricultores y ganaderos de mi estado allá en la cuenca del Cisnado, los ganaderos del sur del lago que tuvieron que ponerle cara a aquel personaje que se presentó en nombre del Instituto de Tierra con una pistolota en el cinto y rodeado de guardias nacionales. Los gerentes de Lácteos Los Andes en Cauduare, en la Zulita, o de la empresa Láctea Machiques en el Zulia, o de Lácteos Las Batallas en Varina. Los gerentes de Agroisleña que vieron cómo expropiaron a Agroisleña de allí que si algún pueblo se ha esmerado es el pueblo de Venezuela. Y hablo ahora de los agricultores y de los ganaderos, pero te puedo recordar la gesta que cumplieron los padres y representantes cuando fuimos a las plazas públicas a gritarle a Maduro Con mis hijos no te metas. Defendí eso de los venezolanos. O cuando los venezolanos, teniendo en la vanguardia a los estudiantes, fuimos a defender la libertad de expresión. Cuando Chávez cerró a Radio Caracas Televisión y le quitó la licencia a las emisoras de radio, como la cadena del señor Nelson Belfort. O cuando fuimos a enfrentar a Chávez, cuando pretendía darse una constitución asturial, saber entender el 2 de diciembre del año 2000, 2007. O sea, no digan que los venezolanos no hemos luchado. A los venezolanos, cuando se les invitó a marchar, marcharon. Y si no recuerdo la marcha gloriosa del 11 de abril del año 2002, lo que ocurrió es que lo que millones de venezolanos hicieron en la mañana con sus manos, un grupito lo desbarató con los pies en la noche. Y por eso a los tres días apareció Chávez. Y por último, los venezolanos hemos ido a votar cuando nos piden votar. Y como tú lo acabas de recordar perfectamente, Vinora, para la campaña del año 2015, la gran consigna era que de ganar la Asamblea Nacional íbamos a cambiar los poderes públicos. Esa fue la gran oferta electoral. Ahí la gente no votó por Ego y Luzardo en el Zulia, o votó por ti en tu estado, o votó por el candidato en Nueva Esparta. No, más allá de los méritos de ustedes, la han votado por la... Por el cambio, por esa promesa de cambio. Por esa promesa del cambio. ¿Qué ocurrió? Bueno, que no se hizo el cambio. Y recordemos, y por eso a uno lo llaman radical y nos llaman que somos estridentes, que cuando se iba a hacer el cambio de los rectores del Consejo Nacional Electoral, en una sesión convocada el 15 de diciembre del año 2016, no hubo cuoros reglamentarios porque unos diputados de la oposición se levantaron y se fueron. Y por eso no ha habido cambio. Y ahora vienen y nos meten el gato poliebre diciendo que hay un nuevo Consejo Nacional Electoral designado por una asamblea que nosotros hemos dicho que no tiene legalidad. Por eso es que estamos como estamos. Y mientras estas cosas no se corrigen, por supuesto que Maduro se aprovecha de estas contradicciones para mantenerse en el poder. Pero de que sí hay posibilidades de salir de esta gente, las hay. Porque eso es un régimen inviable. Ya me va a decir cómo, doctor. Ya me va a decir cómo porque es que tengo que interrumpirlo porque cuando lo escuchaba hablar, doctor, emotivamente recordé también aquel movimiento de damas de blanco, mujeres, encabezadas por nuestra común amiga Helen Fernández, que también estuvo al frente allí con otras damas venezolanas. Recuerdo la gente igual de los jóvenes valientes que perdieron, inclusive muchos de ellos la vida en las calles de Venezuela y hubo fuerza y todavía esa fuerza hay. Pero la clase política lamentablemente ha terminado por votar esa confianza que le ha dado la población. Y entendemos de allí la importancia de esa gira de hoy de nuestra querida y común amiga también reitero, María Corina Machado, que anda conectándose con el alma de esa gente, llevando su mensaje, doctor, el mío y el nuestro, porque mucha gente dice que son mensajes individualistas y los mensajes nuestros se están conectando con la mayoría de esa población que quiere cambio y que como política y diputada de esta Asamblea Nacional, responsablemente tengo que decir, le hemos fallado a la población mucho, aunque hemos mantenido nuestra promesa de cambio y luchamos por ella, lamentablemente no hemos contado con esa mayoría necesaria en la Asamblea Nacional que ha puesto tanto el reconocimiento internacional y sus números de parlamentarios al servicio de otras causas que a veces no comprendemos por qué. Mire, doctor, hablar con usted es altamente motivador y emocionante y el tiempo, sin embargo, se nos va rápido. Por eso yo quiero que usted me diga, partiendo de su libro, hacia dónde vamos, por qué, por qué. Bueno, doctor, le voy a hacer una pregunta que es retórica y es de perogrullo. ¿Qué lo inspira? Sé que lo inspira Venezuela, pero dígase lo que nos escuchan. Bueno, aquí tengo el libro, déjame quitar el, pues tengo ahí en pantalla al capitán. Aquí se ve bien. Capitán de la Sota, que ha sido víctima de tantos desafueros, lamentablemente de un régimen que no respeta los más elementales derechos. Este es el libro. Si lo ponemos un poco más, aquí lo estamos viendo en el centro de su pecho, doctor, en el corazón donde debería estar. Allí lo vemos mejor. Aquí está. Bueno, es que ya va, ya va. ¿Qué pasó aquí? Bueno, doctor, que usted, ¿cómo está haciendo allí unos ajustes de tecnología? Yo lo logro ver correctamente. Aquí está el libro. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Antonio Ledesma, ¿de qué va, doctor? Es una ofrenda a los jóvenes, así lo digo en la dedicatoria, digo, este trabajo es una ofrenda a los venezolanos que entregaron sus vidas por la libertad, especialmente a sus jóvenes, soñadores de una democracia por la que vieron su asistencia sin llegar a conocerla, a las anegadas mujeres que han estado siempre en la primera línea, asumiendo los riesgos con un coraje admirable. Este libro en el que comienzo hablando de la historia de Venezuela, porque es importante saber de dónde venimos para poder plantear soluciones al presente de cara al futuro. Y luego al final hago una serie de proposiciones. Propongo, por ejemplo, un pacto de Estado. Creo que es necesario que los venezolanos podamos tener un pacto de Estado para que le digamos al país cómo vamos a reconstruir la república. Hablo allí de que pasemos la página del mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. El capítulo más completo, más largo, se lo dedico a la educación, porque creo que esa es la verdadera riqueza del país. De educación, de educación de Venezuela. ¿Dónde podemos encontrar ese libro, doctor? Hasta ahorita, bueno, me lo acaban de entregar hoy. Esto está calientito. Ah, pues una primicia, doctor. Gracias entonces por haberla compartido con nosotros. Y muy pronto va a estar ya en Amazon. Estoy coordinado con la editorial, que es la que editó la editorial Círculo Rojo, donde va a ser el banquismo en los próximos días, para luego comenzar a hacer la venta a través de las librerías, que se va a vender aquí en España, y luego en Amazon. Y aspiro algún día que se haga una edición popular para Venezuela. Doctor, al ratificarle mi agradecimiento, también agradecerle en nombre de la población venezolana esa gesta heroica que libra, además sin transarse con nadie en nombre de la libertad. Le dejo para que nos dé unas palabras finales y así lo despido. Con fe. Yo estoy ahorita, con mi corazón y mi conciencia allá en Venezuela, pero con mucha fe. Soy optimista. Y no porque tenga algunos pájaros volándome en la cabeza. No, estoy pisando tierra. Sé por qué lo digo. Soy optimista. Venezuela va a volver a ser libre. Solo hace falta un detalle, que es la conducción política y estamos trabajando en eso. Con una verdadera unidad, con la inclusión de mucha gente. No solo los que estamos en el exilio, sino fundamentalmente los que están allá poniendo el pecho. En toda Venezuela hay líderes. Lo que pasa es que son líderes anónimos, que no los conocen. Hay gente en Falcón, gente en el Zulia, gente en Trujillo, en Mérida, en Tachi, en el Tamacuro, en Amazonas, en Apure, en Huarico, en Cogedes, en Carabobo, en Caracas, en Miranda, en todos los pueblos de Venezuela. Hay gente valiosa que solo está esperando que suene el diapasón, convocándolos a hacer la verdadera libertad de Venezuela, que estoy seguro va a ser posible más temprano.